Este es igual que el de A El de B queda efectivamente 0 todo a 0, todo a 0, todo a 0 Entonces le dicen que el limite es finito que calcule el valor de B y el valor de I Entonces la colóquita derivada de X es 1 derivada más derivada de la derivada de X es 0 y la derivada de B por seno de X es B por seno de X partido la derivada de B por seno de X y ahora sustituyo el 0 a ver lo que me queda esto es 1 sustituyo el 0, esto me da 0 y esto me da 1 más B y pasa lo mismo que antes que era 1 más B partido 0 para que esto sea 0 partido 0 y definito 1 más B tiene que ser 0 también así que B tiene que ser menos 1 ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora chica? ¿Qué? Tiene un 4 de rato de la empresa ¿Ahora distrucía? ¿Ahora distrucía? ¿Ahora distrucía? ¿Ahora distrucía? ¿Ahora distrucía? ¿Ahora distrucía? ¿A qué hora de todo? No sé ¿Ahora con Manoli con el WhatsApp eh? ¿Ata ahí? ¿A qué hora de ver con laouvra? ¿Otervinamé lo hago? Vale Vale ¿Qué? x por menos 9x Eh... un derivado del producto un derivado de este por este así un derivado por la Esta un derivado por la derivada de esta Por la Rivadolوم Entonces, si b tiene que valer menos 1, una cosa, igual que hemos visto antes, que se simplifica cuando sustituyes el valor del parámetro, te queda aquí coseno de x, menos seno de x, y se va. ¿Vale? Eso es importante. Porque siempre se va a quedar algo mucho más simple. Y el otro ha pasado, el otro ha pasado y el otro también pasa. Pero esto, claro, esto me va a dar otra vez 0 partido 0, a ver la siguiente derivada, en el siguiente lógica, lo que pasa. Yo voy a derivar esto por lo que pasa. Por el producto que se llama. La derivada de menos x es menos 1. Por la segunda sin elevada seno de x, más menos x. La derivada de menos x es menos 1. Por la derivada seno de x es menos 1. ¿Vale? Partido. Seguimos. Y aquí volvemos a tener el mismo problema. Queda 0 partido 0. En este hay que dar un paso más, hay que hacer otra vez más. Pero ya, ya está. Pues ya en el siguiente se quitan todos los problemas. Porque esto sería, la derivada de menos seno sería menos coseno. De x. Ahora, la derivada de menos x es menos 1. Podemos hacer solo de x. Menos x por la derivada de coseno que es menos seno. 3 6 men 6 Gracias por ver el video.